Que se me cuide, y poster, me interrame Que se me petra, me petra, me petra, me petra, me petra Yo me petra, me petra, me petra, me petra, me petra Yo me petra, me petra, me petra, me petra, me petra Yo me petra, me petra Yo me petra, me petra, me petra Aunque de lo que voy, así este es que me enrabo Pero yo no te traba, noольноเฉicava Esa es donde voy, tingas me condenado Que el nudo, de aquí, automatically turninando No dije mi loquita que yo no me iba a pechar Que yo sin que yo no me iba a suceder al campo Desde que el que me matiste con el rap Existe la mierda, no te llamas, me te crees Y me tiran pa' atrás, pero no me tiran pa' atrás Pero no me tiran pa' atrás, pero ahora soy yo Le doy el río, no te mando mi alma Cuidate, Dios lo que se me olvide